Como ustedes lo están viendo, traigo calidad desde León, Guanajuato, soy fabricante, tengo chamarras para dama, para caballero, para niño, para toda la familia en este ensurtido, en colores, variedad, tengo desde rockeras, casuales, deportivas, cazadoras para las mujeres, tengo para caballero Deadpool, Batman, o sea, todos los superhéroes y en calidad de piel de borrego. Nosotros nos dedicamos a toda la chamarra de piel, pura piel, nosotros fabricamos en León, Guanajuato con precios exclusivamente de fábrica. Tenemos fabricando 20 años toda la familia, en artículos de pura chamarra, como se lo vamos a comentar, y 100% piel de borrego Peligüey, que es una de la gama con textura suave y con mejor calidad y mayor durabilidad. Manejo de dama desde $1,500 pesos hasta $2,000 pesos, son chamarras que traigo yo precio de fábrica, son chamarras que el precio normal es de $5,000, $6,000 pesos en cualquier centro comercial o en cualquier lugar o con cualquier revendedor. De hombre tengo desde $1,600 hasta $2,100, también son prendas de muy buena calidad, o sea, manejo puro borrego Peligüey. Mi marca tiene 20 años, somos marca registrada, mi marca es Joseph Paul, ahora sí que es la excelencia en piel. Mira, como fabricante te puedo ofrecer lo que son chamarras que te van a durar de 10 a 12 años, la gente ya lo sabe aquí, la gente de Laredo, que me ha comprado, tengo aquí viniendo a Laredo 12 años, y la mera verdad, esa gente que me ha comprado ha regresado por la calidad que le he ofrecido.